Un total de 225 ganaderos de la provincia de Guadalajara han recibido 1.038.000 euros correspondientes a las ayudas acopladas de ovino de la Política Agraria Común, una inyección económica cuyo ingreso se ha adelantado cuatro meses respecto a años anteriores. Este pago se engloba en el abono regional realizado el pasado viernes 27 de noviembre y que a nivel autonómico ha supuesto un desembolso total de 13,4 millones de euros para 2.991 ganaderos de ovino castellanomanchegos. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha decidido priorizar los pagos a este sector debido a la situación de dificultad que el colectivo atraviesa desde el inicio de la crisis sanitaria, agravada por la disminución de consumo en los establecimientos de restauración.